La joya se refuerza. A puertas de iniciar la etapa nacional de la Copa Perú, el Saetas de Oro de la Joya se reforzó con ocho jugadores. Tres procedentes del club internacional, uno de las reservas de Melgar y cuatro del coronel Bolognesi de Tacna. Saetas lo quiere todo y espera conseguirlo con ayuda de los refuerzos. Entonces hay jugadores que por el tiempo pareciera que son de acá de Arequipa y no lo son. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en cada carnet viene como especie de un código de la ciudad. Y nosotros ahí tenemos una dificultad, por eso que estoy queriendo que entre. Los jugadores procedentes del club internacional son el arquero Julio Ramos, el defensa Martín Cuadro y el volante Antoni Rodríguez. De las reservas de Melgar, Antoni Kuno. Mientras que el coronel Bolognesi, el volante Kevin Laura, Bruno Pajuelo, volante sub-18 y los delanteros Gonzalo Sotomayor y Eber Portella. Gracias a Dios se dio esta oportunidad de poder venir a reforzar a Saetas después de haber cumplido un buen papel con el club internacional y agradeciendo la oportunidad que nos dan acá. La oportunidad de seguir esta etapa nacional es algo bonito y bueno, a darle con fuerza, centrar duro, alta competencia y bueno, a conseguir ahora el domingo que se vienen los tres puntos. Son cinco los jugadores que dejaron las filas del Saetas de Oro. Luis Alguana por indisciplina, Edgar Romani por temas laborales y lesión, Javier Molina por temas laborales, José Mogrovejo por indisciplina y Junior Goizueta. El grupo es muy unido, el equipo es bueno, hay gente de experiencia, hay gente que juega bien, gente que aporta y a mi parecer sí podemos clasificar. Es decirle a la afición que nos apoye, siempre se dice que los que llegan de refuerzo tenemos un poquito más de presión, que quizá, yo no lo tomo así, lo tomo como una motivación para mostrar un poco más y bueno, creo que ya la gente acá me conoce, sabe cómo juego y solamente me queda dar todo de mí para aportarle al grupo para... Yo estoy seguro que podemos llegar a la final, tenemos un gran equipo para llegar y yo estoy seguro que vamos a llegar lejos.